La situación es que mi hija está desaparecida. ¿Tu hija de qué edad? De 12 años. 12 años. ¿Dónde ella vive? En Montezuela, carretera tamborí, entraba al Club José Martín. Ok, explíqueme entonces. ¿Ella salió? Ella salió y le dijo a la hermana de ella, una vieja, que iba a ir a la escuela a buscar el número de teléfono de la profesora y jamás pasó por la escuela. Y la madre está muy preocupada. Cualquier padre, cualquier madre que se ponga en el lugar nuestro, por favor, no dejes saber cualquier información. Se lo vamos a agradecer y Dios se lo pagará. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es la niña? Ella es una inguesita, flaquita, midiendo uno más o menos 5 o 2, y está vendida con un pantalón jean corto y una musita. ¿Ella lo ha hecho otra vez? ¿Se ha ido otra vez o no? Ella, el viernes en la mañanita, ella salió, incluso salió con una mochila de ropa que no quería vivir en la casa. ¿Y por qué ella no quiere vivir en la casa? ¿Qué ella le dice a ustedes? Porque ella parece que tenía alguna relación y yo la descubrí y le quité la comunicación.